¡Órale! ¡Vaqueros! ¡Pongan atención! Escuchen, recuperaremos nuestra sede, salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros, somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. ¡Suscríbete al canal!